Llama la atención según entras. Es esta campana escamoteable de Siemens, una pieza espectacular. Vamos a abrirla hacia arriba. Muchos de los que éramos súper fanáticos de Nef, que ya sabéis que ahora en España se ha dejado de comercializar, nos recuerda mucho a la campana que teníamos de Nef, que es súper parecida, la tenemos grabada en el canal y bueno, casi casi te diría que es una réplica en Siemens. Siemens, perdón, Studio Line, una serie muy completa, muy compleja, con muchos accesorios y con unas piezas completamente diferentes a las que tiene Siemens en todo su catálogo. Importante, ¿qué tengo que contarte de esta campana? Luego te diré dónde está el motor y cómo hemos resuelto la parte de atrás, que créeme que es súper interesante, pero tengo que explicarte que toda la pieza mide 92 centímetros y en estos 92 centímetros, ¿qué pasa? ¿Podemos poner una inducción mucho más grande? Mira, lo que es la pieza de la campana es un poco más de 70 centímetros, así que mi consejo es que la placa de inducción no pase de los 70 centímetros, por lo menos con este modelo. Ahora sí, al tener la aspiración aquí y este cristal, no te imaginas la potencia y lo bien que aspira esta campana. Es un modelo que funciona súper bien, que tenemos más vídeos en el canal donde la hemos sometido hirviendo agua y haciendo diferentes pruebas y funciona excelente y además tú la puedes controlar con el móvil, con aplicación, por si necesitas recircular el aire de tu cocina, te ha quedado un poco dolor, quieres dejar de programada durante unos minutos para que haga toda esa recirculación. Ya venimos a un módulo de 120 centímetros y en realidad esto que te voy a enseñar ahora es un módulo que nos sirve para poder tapar y acceder cómodamente a todos los motores que tiene esta campana, porque este tipo de campanas, a ver si consigo que te lo imagines, es una chapa que baja rectangular con el mismo ancho y largo que la campana y en la parte de abajo es una caja de unos 35 por 35 y por veintitantos, que eso es el motor, un motor que además funciona en este caso con recirculación. Te voy a enseñar las rejillas ahora en el zócalo, pero quiero que entiendas que ese motor ocupa mucho espacio. ¿Qué hacemos? Parece un módulo y lo es, pero mira que chiquitín, es un módulo con los estantes muy pequeños, ¿por qué? Porque hasta unos centímetros más atrás de aquí es donde llega el motor, aquí en la parte inferior, entonces eliminando esos tapones esto se retira súper fácil, se quitan las puertas, se retira y se le puede hacer algún mantenimiento a la campana que hiciera falta. La ventilación la tenemos aquí abajo, nosotros pedimos el zócalo ya con las ranuras hechas, pero se puede adaptar, se le puede colocar unas rejillas de ventilación, hay muchas soluciones y vuestro fabricante de cocinas no tiene ese accesorio, pero esto es importante poder dejar este módulo con un acceso sencillo y fácil porque pudiera ser que en el futuro esta campana haya que hacer algún tipo de intervención.